Seguimos con más y presentamos a continuación declaraciones del jefe de la Comisión de Verificación de Firmas por parte del Gobierno Nacional, Jorge Rodríguez. De las firmas y de defensa de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, para enterarnos de boca de la directiva del Consejo Nacional Electoral, el estado de las denuncias que hemos realizado no solamente ante el Poder Electoral, sino también ante la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia y más de 8.300 demandas de tipo civil, administrativa y penal en los tribunales de la República acerca de los graves hechos fraudulentos acaecidos en el proceso de autorización de una organización política para el referendo revocatorio del mandato. La verdad es que lo que ha ocurrido en el caso de la autorización fue el más grave fraude electoral que se haya cometido en la historia de Venezuela. Por eso queremos ver en qué estado se encuentra la denuncia que se ha presentado ante el Poder Electoral y que también se ha presentado ante los órganos del Poder Judicial. Hay que decirlo que ese proceso de autorización murió al nacer, porque estuvo inmerso en gravísimos hechos de corrupción que incluyeron la eliminación por parte del Consejo Nacional Electoral de más de 605.000 firmas, la aparición de 10.995 personas fallecidas firmando, la existencia de 9.333 cédules de entidades inexistentes que aparecen también firmando. Nosotros ya tenemos una cierta idea de cuál fue el procedimiento. Fue un procedimiento de laboratorio donde construyeron una base de datos en base a los registros electorales de años anteriores. Por eso aparecen tantas personas fallecidas. Ellos tomaron registros electorales de años e incluso décadas anteriores y la fueron vaciando en la información que entregaron ante el Consejo Nacional Electoral. Por eso queremos saber en qué nivel y en qué estado se encuentran las denuncias que nosotros hemos presentado acerca de los menores de edad que aparecen firmando, acerca de las personas en curso en delitos graves que aparecen firmando, aun cuando están inhabilitados políticamente, acerca de los fallecidos que aparecen firmando, acerca de las cédulas inexistentes y acerca además de las miles de personas que no se presentaron a verificar su firma con la huella dactilar. Más de 800.000 personas del 1.300.000 que no debían, que estaban en condiciones de ir a verificar, pues no se presentaron en ese caso. Por eso queremos saber en qué estado se encuentra, porque nosotros vamos a seguir hasta el final en este proceso que fue manchado, que fue anulado por la acción fraudulenta que se cometió. Alcalde, ¿se mantiene el diálogo con la oposición? ¿Se mantiene el diálogo con la oposición? Fíjese, perdón, vamos a poner orden en la rueda. En base de la información que le proporciona la directiva del CNE, ustedes van a suspender la convocatoria del 20% tomando en cuenta que para esta semana se espera alguna información, algún procedimiento del CNE en torno a este sentido. Mire, fíjese, con esto de la autorización pasa un poco como con las olimpiadas, fíjese. Usted va, un atleta corre los 400 metros planos, corrió los 400 metros planos, nadie le interrumpió su carrera, ¿verdad? Después que corre los 400 metros planos se le hace el antidoping. Y si aparece positivo para alguna prueba de doping, entonces se anula la acción de ese atleta en la carrera. Algo parecido ha ocurrido aquí. No es que el CNE autoriza, o va a autorizar, o autorizó a la llamada MUT para la recolección de firmas. Lo que realmente ha ocurrido es que es desde el CNE que se emana la denuncia, se emana la presencia de los fallecidos. El informe del CNE contiene los fallecidos, los menores de edad, los inhabilitados políticamente, las 600.000 firmas que no cumplieron con el requisito. Eso es lo que sustenta las demandas y las denuncias que se han puesto ante los tribunales. La metáfora de los Juegos Olímpicos es buena. El atleta corre, se le deja correr, termina, llega a la meta en los 400 metros planos, pero después se le hace una prueba de doping, y si da positivo el doping, entonces se anula la acción en la carrera. Yo no sé si de eso de algún modo contesta. Sobre el diálogo, déjame contestar el diálogo, son cirés. Son cirés siempre se pone atrás y es como una voz que oigo así. Sobre el diálogo, mire, nosotros somos personas de una sola palabra. En efecto, desde el mes de mayo, junio, el presidente Nicolás Maduro, incluso desde el mes de febrero, invitó con el acompañamiento de UNASUR a que se diera un diálogo fructífero, un diálogo que además es aprobado por las grandes mayorías de la población venezolana que queremos vivir en paz. Un diálogo que nos permitiera discutir los grandes temas relacionados con la estabilidad económica del país, relacionado con la paz, con el respeto a los poderes públicos, con el respeto a la constitución y al Estado de Derecho. Es decir, temas fundamentales para el desarrollo de la vida pacífica de Venezuela, de los ciudadanos venezolanos y de las instituciones en Venezuela. Ese llamado al diálogo del presidente ha contado de forma permanente con el acompañamiento de la Secretaría General de UNASUR. Se incorporaron tres expresidentes, el presidente del gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, el expresidente de República Dominicana, Leonel Fernández y el expresidente de Panamá, Martín Torrijo. Y nosotros siempre hemos estado convocando y propenso a el diálogo. En efecto, lo tengo que decir, en el día de ayer, el señor presidente de la Asamblea Nacional, General Ramos Alup, y el señor Enrique Márquez, señalaron que se estaban dando algunas reuniones de acercamiento al diálogo. La oposición solicitó que esas reuniones se mantuvieran en secreto y nosotros, como somos personas de palabra, pues hemos mantenido esas dos reuniones que se dieron en secreto. Como el presidente de la Asamblea Nacional y líder de la oposición, Ramos Alup, y el vicepresidente de la Asamblea señalan que se dieron esas reuniones, pues entendemos que debemos hacer público la posición. En efecto, se han dado dos reuniones preparatorias para el diálogo. Creo que se ha avanzado en esas reuniones preparatorias para la instalación formal de ese proceso de diálogo. Por parte de la oposición participaron cuatro personas. No me corresponde a mí señalar quiénes son esas personas, porque yo no puedo revelar los nombres. Sí debo revelar, debo señalar, que las personas designadas por el presidente Nicolás Maduro por parte del Bloque de la Patria son el diputado Elías Jagua, la canciller Delcy Rodríguez, el embajador Roy Chaderton y mi persona. Debo decir que en esas dos reuniones avanzamos en el proceso de discusión.